Profe de Caiseña, Federico Olvera de Radio 13. Caiseña, la llegada de Peláez, las contrataciones atinadas, la estrategia que tú has planteado, han generado un buen funcionamiento en la cancha, estos resultados, y esto ha implicado un romanticismo con la afición. ¿Se están generando círculos virtuosos en el club? ¿Círculos? ¿Círculos virtuosos hasta la hora? O sea, que se está creando una buena armonía en el club. Sí, sin duda. Sin duda, creo que, como te decía, antes es un trabajo del todo. Hay una, desde un momento donde siempre hubo una gran sinergia con, y una gran empatía con Ricardo, o sea, que creo que compartimos lo que son los mismos principios y valores, más allá que el supo, digo, en la vida en general. Y que somos de trabajo. Somos de trabajo, somos de pasión, somos de seguir, de liderar con el ejemplo, y eso genera comportamiento, genera comportamiento, ¿no? Entonces, saber elegir y percibir que este es un hueco de jugadores, no es de directores deportivos, no es de directores técnicos, es de jugadores. Y saber elegir los jugadores que tienes que tener para generar primero la competencia interna es lo más importante. Nosotros nada más tenemos que estar ahí apoyándonos, dando las mejores herramientas, pero al final del día, ellos son los principales actores de este juego. Y con esa sinergia que vas generando en el todo, pues se transmite en el todo y en el todo, es el club que trabaja al diario en la noria, son los directivos, son la afición, y eso se genera esa obra de positividad con ese trabajo, con la actitud, y con algo que definimos desde el inicio. Más que las palabras, nuestras acciones son las que tienen que hablar. ¿Van fuerte por Marco Fabián? ¿Cómo? ¿Por Marco Fabián? ¿Marco? ¿Por cuánto sé está para llegar a Turquía? Pepe me lo dijo. Pepe, ¿sabes qué güey? Pepe, ¿sabes qué güey? Profesor, buenas noches, por acá, está un sumado de enfoque deportes.